Franco Armani llegó a 639 minutos con la valla invicta en el arco de River por torneos locales y está muy cerca de llegar a su propio récord en la historia del fútbol argentino. Vamos a repasar cuáles son los 5 mejores arqueros de la historia de River que lograron más minutos con la valla invicta. El ranking solamente contempla los torneos locales y el puesto número 5 lo ocupa Javier Sodero. El arquero oriundo de Villa María alcanzó los 728 minutos sin recibir goles en el año 1994. El puesto número 4 es para Ángel David Comiso. El guardameta nacido en Reconquista llegó a una valla invicta de 760 minutos en la temporada 1992. El puesto 3 y el puesto 2 es para Madeo Carrizo, ya que el ídolo y prócer riverplatense ocupa dos de los tres puestos del podio porque en ambas ocasiones llegó exactamente a los 789 minutos sin recibir goles. La primera en 1966 y la segunda en 1968. El puesto 1 corresponde a Franco Armani. El pulpo supo alcanzar los 965 minutos con valla invicta en los torneos locales, ni más ni menos que en el glorioso año 2018. Actualmente está a 326 minutos de alcanzar esa marca. ¿Crees que podrá hacerlo? Te leemos en los comentarios.